Tras la discusión pública que duró dos semanas sobre la iniciativa de algunos diputados para aprobarse un incremento a sus salarios, este martes los legisladores de todos los partidos acordaron dar por cerrado el tema durante la sesión del Pleno. La propuesta para enterrar el asunto la hizo primero el coordinador de los diputados de Morena, José María Martínez, y luego los líderes de MC, PAN, PRI, Partido Verde y Hagamos. Coincidieron en presentar una iniciativa para que en definitiva del tema ya no se vuelva a hablar en lo que resta de la actual legislatura. El día de hoy lo que hace Morena es finalmente fijar ya de manera muy clara nuestra convicción de no incremento al salario, pero sin bagajes, sin que haya dobles discursos. Es un acuerdo que lo que implica es comprometernos por lo que resta de nuestro encargo en esta legislatura a no recibir no solo incremento al salario, ninguna otra prestación, porque a veces los diputados son creativos y se inventan otras partidas o otras cuestiones y hoy la idea es que nada, que quede absolutamente proscrito para las diputadas y diputados de esta legislatura algún tipo de beneficio adicional, incluido el secretario general. Por su parte, la coordinadora de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, celebró que los 38 diputados locales entendieron las quejas de los ciudadanos, quienes les dijeron de todo en redes sociales y ante los medios de comunicación, cuando se enteraron que algunos querían un aumento en sus ingresos mensuales. Yo creo que lo que se logró fue escuchar un reclamo ciudadano que no necesariamente tiene que ver con nuestro trabajo personal. Yo le quiero decir a todas y a cada una de las personas que de alguna manera me reclamaron el tono de mi intervención que les pareció muy dura e injusta, que les reitero mi respeto personal y que no juzgo las razones que cada uno tiene para actuar como actúa. Los diputados locales tienen un salario mensual de 109 mil pesos y esa percepción se mantiene así desde hace 10 años. Con imágenes de Antonio Campos, UDGT de Canal 44, Ignacio Pérez Vega.